Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Christopher Christopher, ¿cómo te sentís? Bien ¿Querés poder saltar o no? ¿Súper motivado? Sí, obvio Ya, pues bienvenido a Mundo Dinamo Vamos por ese salto Ya, Christopher, cuéntanos ¿Cómo estuvo la experiencia? Demasiado buena Me tiraría de nuevo ¿Qué tal? ¿Te le diréis de nuevo? De nuevo Me hicimos otro cliente Me tiró de nuevo Gracias por haber venido a Mundo Dinamo Vale, vale, gracias Buena conclusión